el día de hoy voy a hablar cómo abrir una cuenta real en la plataforma de interactive broker bueno lo primero que hago es me voy a google y aquí en google coloco interactive broker interactive broker y veo por supuesto como yo estoy en canadá me aparece interactive broker punto sea de canadá pero se pueden ir a la página principal que dice www.interactivebroker.com le voy a dar aquí donde dice home y me abre la página web de interactive broker que puede cambiar esto a inglés o lo perdón a español si desea o puede cambiar a inglés a francés al idioma que sea más fácil para usted y yo me voy acá donde dice open accounts y cuando me abre una nueva ventana me dice si quiero abrir una cuenta individual en conjunta o una aira accounts me voy aquí donde dice start applications lo hago en inglés porque se me hace mucho más fácil el lenguaje técnico financiero en inglés bueno me está pidiendo un correo ya yo creé un correo aquí para esto luego llame así trading trading y futuros arroba gmail.com punto com me está pidiendo un usuario voy a colocar aquí el usuario jose r 20 jose r v 20 jose r v 20 y voy a crear aquí una clave para crear una clave que sea mucho más fácil voy a colocar la clave y le coloque una clave la repito la clave bueno sí por si es que no se me vaya a olvidar esto que está acá jose r v 202 lo les recomiendo que lo anoten en un papelito con un papelito y por supuesto la clave también porque así cuando quieran entrar no va a haber ningún tipo de inconveniente recuerden que él me está pidiendo de que la primera letra sea minúscula y le dice aquí que menos tres números la clave bueno bueno ahora voy a al país ustedes si no están en canadá si están en eeuu o están en chile por ejemplo colocan chile y les va a aparecer ahí el país si están en argentina le colocan y argentina y una de este baja acá para ver si una de este si of américa y una de este emirate y una de kindon está en inglaterra están en alemania germany por ejemplo germany si está en españa spain el país que ustedes allí estén buscando y bueno le vamos a darle crear una cuenta me está procesando para poder pasar al siguiente nivel me dice que que chequee mi email y que confirme la dirección de correo aquí está el usuario josé rb202 fue enviado al correo de trading in futuros arroba gmail.com aquí tengo el correo abierto le voy a dar inmediatamente acá y le doy aquí donde dice verificar la cuenta observen que es lo único que tengo que hacer igual a comienzo a realizar la aplicación ok me está pidiendo el país de residencia pero legal residencia de canadá está requerido para suministrar cierta información sobre la provincia sobre el estado yo estoy en la provincia de quebec qué cliente vean que si usted quiere abrir una cuenta individual una cuenta donde usted salga la palabra sólo no quiere colocar a alguien en su cuenta puede haber una cuenta así con una pareja o con otra persona si desea abrirla una cuenta de retiro o una cuenta de ahorro de libres impuestos que es acá en canadá que existe este tipo de cuenta yo voy a individual porque supuestamente una cuenta para yo hacer trading especulativo o para invertir a largo plazo en la bolsa de valores voy aquí donde dice procesar y a ver qué que me aparece bueno ahora sí tengo que comenzar a llenar ciertos datos que me aparece acá y por supuesto tengo que llenar un poquito de paciencia para poder llenar toda esta información que está acá a ver voy a colocar aquí jose vergara voy a colocar esta dirección que está acá voy a colocar mister jose vergara vamos a ver señor nada nada de esto esto no es senior y junior nada de eso la ciudad de montreal colocó acá que nací fuera de canadá que es mi caso y país de nacimiento venezuela de acá y comienzo a colocar el resto de información voy a colocar aquí el número de teléfono de la oficina coloco el número de teléfono ahí en esta casilla vamos a la fecha de nacimiento y 1981 0907 vamos a ver qué estatus te puede colocar soltero si desea colocarlo número de dependiente a lo mejor tiene personas que dependen de usted te colocas dos personas vamos a ver coloca aquí el número de seguro social vamos a ver este número social no es el mío porque no lo voy a colocar aquí por efecto del vídeo el empleo colocó acá a home trader la persona que hace trading desde su casa o si tiene un empleo coloca empleado y tiene que le piden a lo mejor información de la empresa la fuente de la fuente de los recursos de dónde están donde dónde vienen los recursos que usted va a colocar en la cuenta bueno porque colocas por ejemplo allowance o intereses si colocas otras a ver savings que es ahorros y bueno seguimos acá la moneda usted puede escoger aquí en mi caso me está colocando dólar canadiense pero lo voy a mantener en dólar americano porque voy a trabajar en el mercado norteamericano y me colocan tres preguntas de seguridad vamos a ver cuál es su equipo favorito vamos a ver aquí real madrid aunque no sea vamos a ver otro acá que vamos a colocar aquí cuáles fue su caricatura favorita por ejemplo batman vamos a ver aquí batman vamos a ver aquí vamos a ver aquí Spiderman por ejemplo hacer también Spiderman y pasamos al siguiente que es la parte de regulación ok aceptar está llegando un mensaje y ese mensaje hay que colocarlo en el número de teléfono confirmar ok, llegó un mensaje, llegó el mensaje 62907 y vamos a darle submit ya el número está ha sido confirmado perfecto también recibe un mensaje de texto donde dice que está confirmado tu cuenta bueno te pregunta qué tipo de cuenta quieres abrir si una cuenta margin o si quieres abrir una cuenta cash la diferencia entre los dos la cuenta cash usted invierte sólo su dinero si usted le deposita 3000 dólares sólo va a poder trabajar con 3000 dólares si usted utiliza una cuenta margin es una cuenta de margen en español usted puede utilizar el apalancamiento si usted va a trabajar con derivados financieros como son las opciones sobre acciones por supuesto tiene que tener una cuenta margin si sólo quiere comprar acciones para largo plazo para crear un portafolio le sirve la cuenta cash si usted no tiene ningún conocimiento de las opciones sobre sobre acciones entonces sólo abra la cuenta cash si usted tiene conocimiento está aprendiendo las opciones sobre acciones habrá cuenta margin porque incluso para el portafolio a largo plazo también sirve porque usted puede utilizar unas estrategias con las opciones sobre acciones que le permite ganar dinero así la acción no suba o baje se quede lateralizado entonces llega a la parte de los ingresos vamos a ver usted coloca acá aquí puede colocar que usted es lo mejor genera entre esta cantidad de dinero si vamos a colocar por acá de esta manera buscando también si usted coloca menos dinero y después consigue y hace el dinero de un trabajo activo después cuando lo quiere ingresar aquí y supera este monto le va a levantar una alerta a interactive broker como un fraude entonces no importa que a lo mejor no tenga la cantidad de dinero que usted coloca acá pero en el futuro puede ser que si lo tenga y evite problemas con la plataforma a ver los objetivos de la plataforma bueno tú dices que yo quiero aquí hacer crecer el dinero ganancia de los activos de trading especulación preservación de capital y generación de ingresos lo que usted desee colocar por ejemplo yo voy a colocar estos dos que están acá y vamos a hacer lo que nos pide acá esto que está acá es sumamente importante con respecto a la experiencia si usted coloca que tiene nada más un solo año de experiencia interactive broker te va a limitar muchas transacciones yo sé que usted está aprendiendo o probablemente esté en el camino del aprendizaje pero usted coloca que tiene que tienes seis a diez años de experiencia aunque no la tenga disculpen es una mentirita blanca acá pero tengo que decírselo porque si no después el interactive broker le va a pedir que hagas unos exámenes y si no lo pasan no le van a poder activar la cuenta coloca acá por supuesto cuántos trades cree que va a ser al año esto no va a pasar nada que tiene buenos conocimientos en la parte de las acciones si usted va a abrir en opciones porque ya conoce aquí si es importante si ya conoce las opciones sobre acciones ya viene trabajando bueno usted coloca probablemente que tenga tres años de experiencia porque si coloca a veces que tiene cero años de experiencia no te vas a probar la parte de opciones y debo decírtelo también entonces coloca acá que tienes a lo mejor cuatro años de experiencia y mientras tanto estás practicando una cuenta demo que vas a hacer probablemente entre 50 a 100 trades al año porque vas a trabajar mucho con los derivados financieros y que tienes un buen conocimiento del mismo entonces ya terminó aquí de colocar good knowledge es decir que tiene buenos conocimientos en las opciones y ve algo que es bien importante con respecto a las acciones usted le está diciendo que usted puede trabajar en el mercado canadiense y en el mercado y en el mercado americano con respecto a las acciones si le va a aparecer el mercado americano y mercado canadiense usted puede si aprende por ejemplo a invertir en francia también puede colocar aquí francia si aprende a invertir en italia la bolsa de roma una bolsa de mónaco también como el mercado japonés elige los países y le da save y por supuesto que está pidiendo la autorización los permisos para poder trabajar allí a ver esta es la parte de conversión de monedas si quiere agregar este otro producto como bonos por ejemplo o productos apalancados si tiene que pedir la autorización de trabajar también con productos apalancados por ejemplo hay veces que trabajamos con ciertos productos que si no tenemos este permiso no vamos a poder trabajar ok ok entonces ya tengo por acá lo que yo pienso trabajar con acciones con opciones a ver no voy a trabajar con la parte de intercambio del cambio de divisas sino con aquí con los productos apalancados y si quiero trabajar con bonos repito tengo que darle acá y pedir la pedir la autorización de bonos ok la información del empleador está pidiendo es el tenedor de esta cuenta el 10% de de algunas acciones dice que no si usted tiene algún tipo de familia inmediata empleado que esté trabajando con un broker de inversiones te coloca que no bueno y le da aquí a continuar para ser aprobados productos apalancados debe incluir uno de los siguientes hedging profit ok perfecto entonces si tengo que incluir acá hedging agregamos hedging y agregamos profit ok entonces vamos aquí a firmar el acuerdo que certificó que soy residente de este país Canadá con respecto a esta parte de los impuestos no calificó para US tax para el beneficio de taxes americano y voy a colocar por aquí a firmar el acuerdo jose vergara ahora sí ya me lo aprobó me hizo aquí el símbolo ahora vamos para el account setup vamos para que termine de procesar y pasamos al siguiente paso ok me está colocando aquí los agreement and disclosure que voy a darle todo esto que está acá de una vez lo voy a dejar todo como está como me lo propone él jose otra vez la firma otra vez la firma ahora sí lo voy a continuar y me aparece esto es todo esto es prácticamente un programa si quieres saber más sobre él lo mismo le das leer morts para ver es exactamente de qué se trata todo este programa no me está diciendo algo como que te voy a cobrar algo extra no no me aparece nada de ser aquí en rojo por supuesto y me voy a estar al final para poder por supuesto firmar todo esto que está acá no es nada no es nada que el broker te vaya a querer cobrar otra cosa adicional si le voy a continuar ahora sí continuar como escucho de nosotros bueno vamos a rapidito aquí a una recomendación y bueno aquí está colocando toda la información que usted colocó con respecto a la experiencia con respecto a sus datos personales si usted es soltero si es casado a lo mejor le piden también información de su pareja y le da continuar ok están la cuenta le están necesitan más información ok vamos a darle aquí continuar la aplicación y te está pidiendo normalmente pasa esto fondo de tu de tu de tu cuenta prueba de identificación y por supuesto hay prueba adicional también de identificación entonces ya usted lo que con mucha paciencia tiene que agarrar buscar los fondos que están allí y anexarlo aquí anexarlo acá también de tu cuenta de tu cuenta en pdf igual que acá que en pdf cargar allí inheritance toda la sepa adicional Female affiche aquí quien mire dice ei todas las tendencias de origen que el único de tu causa de la entregaית es decir funde a tu cuenta y la puedes conectando a un banco o a través de un bank wire miren que me está colocando aquí de una vez todo el canadiense de colocar ahí la moneda o atraer pagar a través como si fuera a pagar una factura también transfer security y diferentes maneras de hacerlo esto es elección de usted voy hacia atrás un momento para poder ver los otros requisitos que piden acá entonces esta es la parte final para poder terminar de terminar terminar de abrir la cuenta tiene que mandar repito la identificación otra prueba adicional que le piden aquí también otra prueba de identificación generalmente aquí piden la tarjeta de salud fondear la cuenta y ya de esta manera le va a llegar un correo donde su cuenta ha sido aprobada entonces vean que es una manera fácil de hacerlo lo que sí tienen que tener es colocar allí que tienen cierto cierta experiencia porque si no interactive broker no les va a aprobar la cuenta en muchas ocasiones y observen que aquí dice que estamos casi cerca dice solamente que hay uno o más pasos pendientes que requieren mi atención y una vez que yo una vez que la cuenta esté fondeada y que haya completado estos documentos que me están pidiendo acá toma alrededor de unos días para aprobar la aplicación entonces también colocan que están experimentando un incremento significante en nuevas aplicaciones de cuenta y que puede tomar más del tiempo de lo normal entonces esto quería decirles que por supuesto tienen que terminar de completar acá el fondo de fondear la cuenta cargar los documentos y esperar que le envíen el correo con la aprobación entonces quiero dar las gracias a todas las personas que pueden ver este vídeo y cualquier duda no vacilen en colocarlo acá abajo en la casilla muchísimas gracias